Gracias por continuar con nosotros. Como le hemos informado, desde esta tarde se registra intensa movilización policiaca en un centro comercial de Wisconsin. Saludo a Alejandro Riaño, periodista de Wisconsin.com, quien tiene más detalles de lo que ocurre allá. Alejandro, buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes. Bueno, esta tarde, sobre las 2 y 26 de la tarde, la policía de Guatosa recibió varias llamadas para reportar una balacera en el Mayfair Mall, que básicamente es un mall que queda muy cerca del área de Milwaukee. Hasta el momento lo que se sabe a través de los testigos es alrededor de entre 6 y 8 personas heridas. Las autoridades en este momento no han reportado ninguna muerte y obviamente tampoco hay detalles sobre el francotirador. Se espera una conferencia alrededor de entre los siguientes 15 minutos de las autoridades, de la policía de Guatosa, del FBI, y los oficiales del sheriff que se encuentran en este momento. en el área. Básicamente, en Guatosa, en este momento, está la expectativa de qué fue lo que pasó esta tarde en el mall de Mayfair. Alejandro, ¿se cree que es solo un agresor el que disparó contra estas personas y aún hay gente en el centro comercial? No, ahorita en este momento se han reportado ya que las personas fueron evacuadas. La gente en este momento ya, las autoridades han cerrado el mall en este momento y los detalles sobre si fue un solo agresor solamente por ahora son informaciones que no son oficiales. Lo que estamos esperando en este momento es una conferencia de prensa que se realizará a las 5.45 por parte de la policía de Guatosa. Alejandro, ¿se sabe qué tipo de armamento utilizó este agresor? No, no hay ninguna información en este momento sobre el tipo de armamento. Solamente algunas personas hablan de una secuencia de disparos, de al menos de 12 disparos, pero no hay ninguna información si qué tipo de armas utilizó y ni tampoco de dónde o el agresor qué tipo de armas llevaba. Finalmente, ¿se sabe algo del agresor? No, hasta el momento solamente es información que está en manos a las autoridades. El FBI en este momento también está rondando en este momento el mall para buscar más información, pero la información oficial va a estar en alrededor de 15 minutos. y estamos esperando básicamente la información de la rueda de prensa para saber más detalles sobre lo que pasó esta tarde en Guatosa. Bien, Alejandro, estaremos pendientes. Gracias por el reporte. Buenas tardes. Muchas gracias. Salud.